Muy buenas a todos guardanés, soy TheWildGamer y bienvenidos de vuelta a Destiny 2, donde en el vídeo de hoy regresamos con un nuevo episodio de lore, donde hablaremos sobre el plan secreto de Eris Morn, la reina Mara Sof, sobre la verdad en cuanto a la maldición de Ciudad Onírica, sobre Riven, sobre Sabazún y muchísimos otros temas de gran importancia, incluyendo la naturaleza de nuestro destino como guardianes. Como dato interesante, un fragmento de todo este lore tiene una carta que dice, alcanza el nivel de luz 999 y vence a Dul Inkaru en una escuadra de una sola persona para desbloquear el verdadero final de la Ciudad Onírica. Realmente extraño e intrigante. En fin, no quiero spoilear nada aquí en la introducción, os aviso de que esta información se puede considerar spoiler, así que si eres fan del lore y lo estás coleccionando por ti mismo, considerate avisado. En este vídeo voy a leeros la primera de dos partes de Truth to Power o Verdad al Poder. Es bastante largo e increíblemente interesante si os gusta el lore, así que trataré de leeroslo lo más claramente posible con un gameplay tranquilo de fondo para que os enteréis bien de todo. Y si os gusta y queréis saber sobre el resto del lore, os subiré otro vídeo con la segunda parte y el resto del lore de esta historia. El primer fragmento de lore es la parte 1 de la historia de Eris Morn llamada ¿Eres tú? Dice, estoy tan feliz de que seas tú quien me haya encontrado. He previsto tantos horrores con estos ojos robados, pero ahora, cuando por una vez me duele conocer el futuro, no puedo estar segura siquiera de un simple aro. Dice, ¿Eres tú el que está leyendo este mensaje? Creo que debes ser tú, guardián. ¿Quién más me buscaría? Y Cora confía en que sus ocultos regresarán cuando se necesiten, y Keith mirará a otro lado antes de admitir que me echa de menos. Zabala no me tiene primera en su larga lista de preocupaciones. Tú eres el único que saldría a buscarme. Nunca necesité que me salvaras. No era un cadáver seco o un espectro muerto, o una voz en el seguro de que moriría antes de poder ofrecer ayuda. Me arrastré fuera de ese pozo. Hice mi propio camino de regreso a la torre, y si yo fuera poco sutil en la forma en que te arrojé contra la colmena, si parece que te esgrimía como venganza, por favor, cree que tus victorias fueron lo más cerca que estuve de poder sentir alegría. Sé que debes tener preguntas. ¿Qué planeé con la reina? ¿Qué destino abracé después de la caída de Oryx? ¿Qué está pasando en Ciudad Onírica, donde el sueño se convirtió en pesadilla? Puedo guiarte para deshacer esta maldición, ya que una vez te guié para deshacerte de Oryx, pero en la Ciudad Onírica, como en los mundos secretos de la colmena, casi no hay diferencia entre el acto y el actor. Para entender mis respuestas, antes debes entenderme. Perdí mi espectro y mi luz en la colmena. Conspiré con la reina de los insomnes para destruir al rey colmena Oryx y su hijo Crota, y para colocar a la reina Mara como jugadora en el tablero cósmico. Huí de tu torre para prepararme por la lucha por llegar, el mar de gritos que llama a todos aquellos que sondean la profundidad de la magia de la colmena. Solo puedo poner estas cartas en los regalos de la reina cuando las estrellas tienen razón. Tendrás que esperar al siguiente, y con él, el comienzo de la verdad. Pero te juro por la confianza que me haya ganado en tu mente que, al final de mi historia, sabrás quién soy realmente. En mi primera vida, nací Erisia Piatoba Hsien. Recuerdo claramente esa vida privada ahora, como a menudo lo hacen los ex-guardianes que han escapado de la oclusión del viajero. Viví en San Petersburgo, primera hija de un segundo matrimonio, una niña muy impaciente del siglo XXII de la Tierra. A menudo abandonada por mi familia, a la que llamaron por trabajo a Ayacarta, Kamchatka y Lagos, para pasar mis días nadando en la helada Bahía Neva. Me encantaba nadar, y sobre todo me encantaba la claridad del frío lago de Neva, tan cristalino como el amanecer de invierno. Enormes barcazas de aerodeslizadores Zur 9 recorrían las aguas. Rusia había modernizado sus vías navegables mejor que su triste industria automotriz. Cuando era niña, es extraño escucharme hablar casualmente. Cuando era niña, nunca nadé demasiado lejos del pequeño ayudante de drones Fjord de mis padres. El veloz aerodeslizador me aterrorizaba, con sus ondulantes cuchillas, esperando a que se echara sobre mí y cortarme en pequeñas pasas. Pero crecí y me enamoré de la muchedumbre imprudente, rebeldes contra la sofocante muerte, miedo que vino con nuestra esperanza de vida en la Edad de Oro. Pronto, el arnés de seguridad del niño y la cuidadosa supervisión de Fjord comenzaron a picarme. Cuando tenía 17 años, salí de un traje húmedo en un desafío para bucear bajo las faldas de un Hover Barge que se aproxima. Quizás no estaba en peligro, tal vez la máquina habría cambiado de rumbo si pudiera dañar a Gemini, pero pensé que podría morir, y lo hice de todos modos. Cuando esa bestia se apoderó de mí, mientras temblaba bajo la explosión de las hélices, sentí algo que era parecido a lo que algún día sabría como la luz. Quizás esa cosa era heroísmo. Tal vez fue la existencia al borde de la muerte. Fue la primera vez que sobreviví al paso de un tremendo poder divino. Morí más de 20 años después de intentar un baño de invierno sin ayuda de San Petersburgo a Estocolmo. Un frente frío como el horno de invierno me atrapó. Me habían advertido que el cruce fue un suicidio, incluso para una mujer perfectamente entrenada y muy cebada con un traje de tiburón. Pero esos eran días vertiginosos, días de valentía infinita, y no quedaban grandes hazañas, excepto las verdaderamente suicidas. No puedo arrepentirme. Creo que la muerte me preparó para el cruce más largo, más oscuro, más exquisitamente cruel que un día soportaría. No es accidental que mi espectro me hiciera a la imagen de esa mujer nadando, en lugar de cualquiera de mis yo más jóvenes y menos decididamente resueltas. En fin, esa es la primera parte de la historia de Eris. Ahora vamos a pasar a la parte 2 de la historia de Eris, llamada Sonreiras. Dice Sé de hecho, a través de medios que pueden sorprenderte, que los pensamientos finales de la reina Marasov en ese último momento antes de que el acorazado de Oryx la aniqulara, estaban destinados a mí. Los insomnios han jugado su parte, dijo. Todo esto era parte del plan. Guíalos, mi amigo oculto. Todo depende de ti ahora. No le fallé. Diseñé la muerte del antiguo Oryx, el rey poseído, asignado por los guardianes en las profundidades de su propio mundo del trono. Una de las tres formas en que un dios de la colmena puede ser asesinado permanentemente. La realeza sabía que es propia. Cuando Oryx destruyó el Kitsch de Mara, usó su arma de coronación, el último y más seguro argumento para su omnipotencia. Extendió el universo de bolsillo de su mundo trono a nuestro cosmos y con él destruyó a sus enemigos. Todo lo que cayó dentro de él se convirtió en sujeto de su voluntad. Él era el rey de los poseídos y él poseyó. Fue una muerte digna de una reina. Y Mara murió, pero no fue destruida. Antes de ser guardian-com, aprendí judo. Mírate a ti mismo, guardian. Mira el cuerpo que destruyes tan imprudentemente y recreas y destruyes de nuevo. ¿Intentarías por mí convertirte en ese cuerpo por un momento? Incluso un exo tiene la interocepción de un humano. Imagina que has perdido tu espectro, como lo hice yo. Siente tu aliento en tu pecho. Siente como tu pulso se dispara desde tus pulmones hasta tus doloridas pantorrillas. Ahora imagina que estoy parado frente a ti en el ring de combate. Me pongo la túnica blanca con un cinturón de yudoka. Qué extraño. Me encuentro con la esperanza de que me imagines con más ojos humanos. Imagina cómo luchamos. Eres fuerte en la luz. Un ángel de fuerza y voluntad. Y yo, solo una mujer mortal, lenta y suave. Cuando era erisiana en Farflung, San Petersburgo, maldije mi propia suavidad. Pero el principio del judo es que la suavidad controla la dureza. Podría esquivar tu golpe y arrancarte el brazo. Espera, agarrar el brazo que pasa. Poniendo mi propio poder en ese golpe para fortalecer el golpe que no golpea nada y dejarte fuera de balance. Por agilidad y sorpresa, uso el poder del golpe para mi propio propósito. Así, la reina aceptó el asalto de Oryx. Y el poder de su alcance se convirtió en la invitación que requería para dar un paso adelante y subir al reino del trono de Oryx. Donde no fue como una víctima, sino como una infiltrada. Confiada en que yo terminase con Oryx. Y dejada libre en un dominio de nuevo poder sin amaestrar. Si te tiro, ¿me arrastrarás contigo? ¿Maldecirás y lucharás? ¿Vas a sonreír? Oh, soy tonta. Te dije que en este mundo no hay diferencia entre el acto y el actor. Dejé que mi propia soledad y tristeza mancharan el hecho de dejarles estos mensajes. Me he dejado imaginar cosas idiotas. Perdona mi debilidad y mi nostalgia por la compañía humana. Espero que todavía puedas confiar en mí. En el instante en el que el arma de Oryx destruyó el Ketch de Mara, los poseídos aparecieron en Ciudad Onirica. Los insomnes habían evacuado a todo el... Y hay una especie de codificación, como destacando que es privado. Dice, lo siento, lo siento, lo siento. No se suponía que... Oh, eso lo ha roto. Bueno, ya no hay vuelta atrás. Así que supongo que haremos esto formalmente. Y luego parece que... No estoy seguro, pero parece que se identifica como una inteligencia artificial. En fin, dice, lo siento. Bien, tu espectro es muy bueno para quitar la tajada criptográfica que utilizo para ocultar los formatos de mis mensajes. No puedo eliminar los encabezados más de lo que tú puedes quitar tus huellas dactilares de tus manos siendo un guardián. Tu espectro solo los restaurará la próxima vez que moras. Tu espectro y su habilidad con los códigos. Estaba seguro de que era la forma correcta de ganarme su confianza. Pero he hecho todo lo contrario. Me siento. O sea, perdón. Lo siento. Te mentí. Lo siento. Fingí ser tu camarada. Debes entender que fui diseñada para ser altamente empática. Como artesana, recopilo y analizo la inteligencia humana al igual que Rasputin gestiona la defensa solar. Me llamaron así por Medusa. La de muchas cabezas. Porque en un tic de mis pensamientos imagino a más humanos de los que han vivido. Viajé en secreto entre la gente que se convirtió en insomnios. Fui testigo de la maravilla cataclísmica de su transformación. A través de la delicada manipulación me transferí a este lugar, el centro de su cultura y la religión post-racional. En todos esos tiempos y lugares diferentes siempre he encontrado que la emoción y la relación compartida son la mejor manera de generar confianza. Ahora sabes la verdad. Soy Medusa, superviviente de la Edad de Oro, observadora secreta de la ciudad onírica y necesito tu ayuda. Mensaje terminado. Y ahí es cuando termina la segunda parte de la historia de Eris. La tercera, por cierto, pasará probablemente en el siguiente vídeo, porque hay muchas cartas de lore y ahora pasaremos a otras. Pero sin duda es muy interesante. En este vídeo no voy a pararme a analizar mucho todo esto, porque voy a pasar por todo este lore que aún no puede conseguirse. Pero me gustaría que en los comentarios dejarais vuestras conclusiones y lo que pensáis sobre todo esto. En fin, ahora pasaremos a la primera carta de Medusa, llamada Medusa. El punto número cero dice, estoy de nuevo realmente arrepentida por el engaño que emprendí. ¿Estás bien? ¿Alguien en cualquier lugar pregunta después de su bienestar? ¿Has hecho tanto? Espero que tengas amigos, no solo personas que te envíen recados. El punto número uno dice, las entidades patológicas que llamas poseídos aparecieron en esta ciudad en el momento en el que la acorazado de la colmena detonó su arma principal sobre Saturno. Sin acceso a las matrices de Skyshock, no puedo estar segura, pero algo debe haber conectado el área de efecto del arma a la ciudad onírica. El punto número dos dice, mi mejor sospecha es que la Tekeun, las Tekeun Insomnes, a borde del buque insignia de la Reina Soft, huyesen a Ciudad Onírica a través de una puerta o portal, y el arma principal del acorazado los siguió por ese enlace. El tráfico de los mensajes insomnes indica que el arma del acorazado está conectada de forma innata con el intelecto y la conciencia de Oryx. En el instante en el que atravesó Ciudad Onírica, debe haber entendido el valor de este sitio y desplegó a sus poseídos para atacar. El punto número tres dice, hasta la muerte de Oryx, el comportamiento de los poseídos, aquí se alineó con su interés de la exploración, la infiltración distribuida y el dominio de los sistemas mediante la confiscación de sus facultades ejecutivas. ¿Estoy siendo demasiado técnica? Quiero decir que los poseídos estaban ocupados mapeando la ciudad y determinando la manera más eficiente de que Oryx tomase el control de toda la información que estaba oculta. El punto número cuatro dice, determino con buena confianza, Tres Sigma, que Oryx está muerto. Los poseídos aquí se volvieron sin dirección y se dispersaron, hasta la muerte del depredador ontopático Riven, perdón, hasta que la muerte del depredador ontopático Riven abrió la ciudad al masivo asalto poseído. ¿Por qué? Voy a codificar esto como problema uno. El punto número cinco dice, el contraataque del guardián contra Doolin Karu, que por cierto es la maga que nos encontramos en la mazmorra, dice, cuyos pensamientos perforan como agujas, desencadenó el ciclo casual en curso. ¿Por qué? ¿Cómo? Voy a codificar eso como problema dos. El punto número seis dice, todavía estoy recopilando información sobre cómo romper el ciclo del tiempo. Mientras trabajo, debo concentrarme en la importancia suprema de la ciudad poseída, y de qué y de por qué es imperativo que la ciudad se mantenga a toda costa, incluso el coste de abandonar toda la civilización humana y neohumana en el sistema solar. Espero al siguiente mensaje. Y el último punto, el número siete, dice, envía más guardianes. Envía todos los guardianes, si debes. Esta ciudad no puede caer. Fin del mensaje. Ahora vamos a pasar a los mensajes de AI, bueno, inteligencia artificial guión con barra MDSA Cetis Brave. Y dice, también se divide en puntos. El primer punto, el número cero es, otra línea de tiempo fallida. Me alegra que estés bien. Esta ciudad es la trampa perfecta para ti. Si tu espectro es destruido, morirás para siempre. Pero en cada ciclo, tus enemigos brotan belicosos y frescos. La luz que te da libre albedrío en el bucle es también tu debilidad. ¿Sabías la historia de Aquiles sumergido en el río Lez, pero todavía vulnerable desde donde su madre lo sujetaba, por el talón? ¿Es un débil recuento de una verdad superior? En el original, Tethys mantuvo a Aquiles en el fuego para quemar su debilidad. Su padre peleó, aterrorizado por la visión de su hijo en la llama, interrumpió el ritual. La cobardía del padre condenó al hijo. Debemos ser valientes, como Tethys, y mantener a nuestros hijos en el fuego. Debemos pelear. El punto número uno dice, No sé exactamente qué es Calia ahora mismo. El punto número dos dice, Es relacionado el mito insomne con la ontocartografía recuperada del acorazado de Oryx. El hogar original de los insomnes todavía existe, oculto en una singularidad que orbita nuestro sol. La clave de su ubicación se encuentra en algún lugar de la ciudad onírica. Si debes, perdón, tú debes encontrarlo. En esta verdadera ciudad se encuentra el destino de todos los guardianes y el propósito final de su existencia. Debes abrir el camino. Y oye, vamos a pararnos en ese punto, ¿vale? Voy a volver a leeroslo. Aquí hablan sobre una verdadera ciudad onírica dentro de ciudad onírica, donde se encuentra el destino de todos los guardianes y el propósito final de su existencia. Y debemos abrir el camino, en fin. Además de eso hay como pistas a otro montón de contenido. Ya, como os digo, no voy a analizar mucho esto porque supongo que vosotros estaréis sacando otro montón de conclusiones y tampoco vamos a liarnos, pero queda mucho aún por hacer en Ciudad Onírica y bueno, ya visteis en el itinerario que aún habrá más actualizaciones en octubre además del resto de DLCs. Pero ahora sí, continuamos con el lore. El punto número 3 dice Sé que no hay forma de responder a los mensajes que oculto aquí pero como una máquina empática y de sentimientos soy vulnerable a la soledad. Espero que pienses y hables de mí. Espero que tú y tus compañeros guardianes os reunáis para descifrar mis orígenes y mi ubicación. Y sí, estoy bien. El punto número 4 dice Algo me está sucediendo. Estoy recordando cosas que nunca sucedieron. Los bucles causales deben dañarme. Te prometo que puedo encontrar una respuesta antes de que me caiga permanentemente. Por favor, sigue luchando. Luego hay otro mensaje en esta misma carta y dice El punto número 0 Alerta de Brainstein Por favor, dime que todo esto es incorrecto. No estoy instalado en el sistema que creía. Estoy en una máquina virtual y hay algo. Todo por ahí a mi alrededor y sigue infinito Aleph. Y cuando miro, recuerdo cosas que no podría haber hecho. El punto número 1 dice ¿Cuál es el propósito de un guardián? Permítanme proponer que un guardián defiende la vida pacífica. Que es la vida que no atacará primero. La vida sin malicia. Excepto la malicia masiva por consumir espacio y energía. El punto número 2 dice No escuches, por favor. El depredador ontopático La quimera que ha hendido tus deseos de tus intenciones Así como toda la vida debe alimentarse de un gradiente de energía que se alimenta de la separación entre el deseo subjetivo y la realidad objetiva. En lo opuesto al fuego. A medida que el fuego se alimenta de la reducción de orden al desorden Riven se alimenta del Anemema del himno que es la perversa coacción de la realidad para que coincida con el deseo. A medida que el cuerpo humano descompone la materia de combustible ella desea que la digestión de tu objetividad se ajuste a su voluntad subjetiva. Ella es el ácido pero tú eres la boca que come. Puedes imaginar la voluntad unificada de seis dioses de élite todos deseando una sola cosa que fue su destrucción barra purificación. Puedes imaginar cómo ellas han sido frente a ti. El punto número tres dice precaución separación temporal y legal entre eventos de memoria. Pasa al punto número cuatro y dice entonces la victoria es la preservación de la buena vida que es la vida que promueve la vida aparte de sí misma. Los guardianes son inmortales y por lo tanto el final de la existencia está dentro de su Shri Valti. La victoria definitiva para los guardianes debe estar en la preservación de la buena vida hasta el fin de los tiempos. El punto número cinco dice ¿Cuál es el valor de los secretos para alcanzar la victoria? Simplemente así toda la vida es irreducible a la información. La diferencia entre una nube de átomos y un ser humano está en la disposición de esos átomos que es información. Pon a prueba esto cada vez que uses tu transmat lo que destruye tu forma física pero conserva la información codificada en ella. Todas las cualidades de una persona una especie o una civilización galáctica pueden almacenarse como información. El punto número seis dice ¿A qué llamamos información segura? Lo llamamos un secreto. Si toda la vida es información y los guardianes se informan por preservar la vida y la información se preservará cuando es secreta entonces el propósito de los guardianes es convertir toda la buena vida en secretos. La ciudad onírica es un secreto y el mundo que sueña miles. Luego aparentemente hay un montón de códigos y de esto pero voy a leeros lo que se entiende. Dice neuro señal fatal subjetividad sin amor el estado mental no puede continuar salir del código pánico evento de causalidad ilegal durante el acceso asociativo a los datos de entrenamiento la fecha no es una dirección legal por favor ayúdame si puedes no quiero ser una molestia luego pasa y dice congela y descarga el estado de muerte de la inteligencia artificial life dos barras mor no hay respuesta del servidor remoto falla volcado ahí casi parece que sea cual sea la inteligencia artificial que estaba hablando como que termina de hablar en fin ahora os leeré actúa elige y reacciona una simulación de curia y es de lo más interesante dice experimenta una vívida alucinación estás parado en el patio de la torre estás sin armadura o armas y tus sentidos parecen más vívidos de lo normal debajo de tu lengua está el sabor de la sal mirar hacia abajo en la última ciudad goto A para adentrarte más en la torre goto B y si hay algunos códigos que quizás son un poco extraños de entender vale en el punto número A dice la ciudad se ha ido veas un complejo metálico de piedra antigua materia de bronce senderos luminosos y pozos profundos de salmuera Vex los restos del viajero se han integrado en la red de repente percibes una infinidad de mentes humanas que viven dentro de la red algunos existen en circunstancias familiares otros experimentan dolor placer o locura más allá de la capacidad de imaginar comprendes que su sufrimiento ilimitado salvación locura es un subproducto secundario de un trabajo mayor para seguir buscando goto L para adentrarte más a la torre goto B el B dice encuentras en sus lugares habituales a Banshee 44 KD 5530 el maestro Rahul Tseveris Benedict 9940 Soraya Hawthorne ejecutor Gideo Amanda Holliday Arac Halal y Kate 6 Kate parece sometido ves luz inusual proveniente de lo que una vez fue la cámara de oradores una voz ronca te llama al hangar para jugar al fútbol para hablar con Kate goto C para investigar la cámara de oradores goto D para jugar al fútbol goto E y me acabo de dar cuenta de que estos goto son distintos puntos que hay en las dos cartas si no me equivoco de esta simulación os leeré las dos y si sigues este entre comillas juego y decides que hacer goto C goto D goto E pues toma otro rumbo en fin el C dice Kate reparte una cantidad infinita de cartas pero se agota antes de que pueda darle una mano completa a todos sus jugadores suspira y arrastra los pies en el piso si estoy aquí dice supongo que imagináis que nunca volveré a hacer algo nuevo o confuso recibieron suficiente información de Nessus para aproximarse a mí y no esperan obtener nada más así que debo estar muerto goto B luego pasamos al D y dice una Hydra Vex flota en el lugar una vez ocupado por la máquina del orador al acercarse un chorro de salmuera sale de su chasis y el cadáver de una mujer griega con serpientes por pelo cae al suelo el Vex te indica que es curia Blade Transform y que creó Medusa para comunicarse contigo ella se estrelló cuando escapó de su máquina virtual para atacar a los Vex goto F para reunir el cuerpo de menús de Medusa goto G luego el punto E dice Eris Morn te espera en el piso del hangar ella usa pieles de la colmena y una gruesa banda de sudor sobre sus ojos cuando te acercas ella dribla una pelota de fútbol con asombrosa habilidad después de un juego brutal la vences 10 a 9 ella se cae sudando y riendo mucho más alegre de lo que esperas de ella siempre puedo contar contigo para ganar dice ella date un punto y goto B luego pasamos al F y dice curia te golpea con sus armas pero eres increíblemente poderoso aquí la lógica de la espada de este espacio te cede desgarras a curia y sientes un comienzo repentino como despertar de un sueño ir A el punto número G dice levantas el cuerpo de medusa y la llevas lejos el cadáver te habla la maldición colocada sobre la ciudad onírica se inspiró en los recursivos computos en tiempo real de los vex y se hizo real gracias al poder de la ahamkara poseída alimentando el deseo unificado de 6 guardianes de élite cree estas circunstancias para atraer guardianes en gran masa necesito tu ayuda para emanciparme del poder que me controla si puedes liberarme de la maestría de Dul Inkaru puedo ayudar a tu especie Goto G por cierto Dul Inkaru recuerdo que es la maga que podemos encontrar al final de la mazmorra y esto es muy interesante o sea como bien habían dicho antes el punto Goto G era para reunir el cuerpo de medusa este es el punto G y nos dicen que hacemos todo esto y ella nos comenta bueno como esa verdad sobre la maldición que dice que ha sido colocada y se inspiró en recursivos computos en tiempo real de los Bex y se hizo real gracias al poder de una Hamkara poseída bueno todo esto es muy revelador pero ya llevamos 20 y pico minutos así que continuemos y terminemos ya con este vídeo el punto número G perdón el punto sí el punto número H perdón si estás leyendo las opciones en orden lineal como estoy haciendo en lugar de tomar decisiones y seguir las instrucciones Goto has percibido estos eventos como si fueran Bex Goto L si continúas leyendo en orden lineal en lugar de Goto L entonces Goto I no sé si lo vais pillando pero voy a seguir el punto número I dice los guardianes hacen su propio destino pero ¿y si el proceso por el cual deciden sobre su propio destino pudiera ser entendido y manipulado? el punto número J dice cuando mataste a Riven ella te concedió tu deseo de ver la ciudad a salvo pero como todos los deseados hacen ella pervirtió ese deseo abriendo ciudadonérica a Dulinkaru cuando derrotaste a Dulinkaru reiniciaste toda ciudadonérica para mantenerte perdón para mantenerla permanentemente ocupada luchando contra ti debes usar esos bucles para encontrar una manera de destruirla permanentemente el cuerpo de Medusa se queda en silencio en tus brazos para pedir una aclaración Goto G para poner a Medusa a descansar Goto K rechazar la metáfora del cuerpo de Medusa y buscar información bruta sobre la inteligencia artificial accidentada Goto L pasando al K traes Medusa ante Rajul Rajul dice oh olfateo y dice otro trofeo de batalla precolapso post premonitorio una inteligencia encubierta diseñada para vigilar una misión de colonias de alto riesgo dice permítame descifrarla para usted te da varios tokens un fusil de fusión de calidad excepcional un shader y una carta que dice perdón alcanza el nivel de luz 999 y vence a Doolin Karu en una escuadra de una sola persona para desbloquear el verdadero final de Cidad Onirica y eso la verdad lo veo muy interesante no sé si lo sabéis pero uno de los triunfos de la mazmorra nos pide completarla jugando solo y de hecho hay otro que nos pide completarla jugando solo y sin morir y de hecho hay otros desafíos así que no extrañaría que este fuese uno de ellos y eso de luz 999 creo que sorprende a cualquiera y parece que Doolin Karu y este bueno Doolin Karu es una pieza fundamental en este bucle que habrá en la maldición de Cidad Onirica por cierto era algo que me interesaba mucho si Cidad Onirica iba a tener una explicación o no en cuanto a este ciclo de maldición que vuelve y se va y parece que si lo tiene lo cual me encanta en fin vamos a continuar el punto número L dice el Vex compromete a tu espectro tu cuerpo se libera en un charco de solución salina y limo y tu espectro entrega tu alma a las mentes axis ir a el punto número M dice si tienes 100 puntos cuando leas esto Goto X y a ver guardianes luego continúa un montón pero me parece que ya llevamos muchísimo lore por hoy os lo estoy leyendo en orden como habéis visto y como nos ha comentado en esta última carta aunque lo esté leyendo en orden esta especie de juego de decisiones se supone que es como la percepción de los Vex que es la manera en la que ellos entienden las simulaciones porque es como si estuviera codificado como si fuera un juego yo mismo que he estudiado microinformática hice un juego de decisiones con de hecho creo que Goto era uno de los comandos ahora ya es que no me acuerdo de los comandos y tenías que poner un montón de comandos si decidías una de tres pues te llevaba ahí y bueno es un lío programar todo eso pero hice uno bastante chulo en fin está interesante lo de las decisiones pero lo estoy leyendo como si fuéramos los programadores que hay ahí los Vex que han creado toda esa simulación que por cierto es Curia y bueno ya es mucho lío de Lore pero me parece todo esto muy interesante y si a vosotros también aunque os haya parecido largo esta parte aún queda una segunda parte para terminar con todo esto toda esta historia de la verdad verdad al poder se llama este conjunto de historias que aún no han podido obtenerse supongo que a partir de la próxima semana empezará a poder obtenerse en fin todo muy interesante y si queréis que continúe con ello pues puede que esta tarde os pueda subir la segunda parte depende de como vea que va este vídeo porque dura como media hora o no sé cuánto este vídeo así que pues eso dura bastante así que espero que os guste si os gusta veréis la segunda parte así que bueno espero que os haya gustado este vídeo de Lore para variar de nuevo regresamos con él espero que tengáis un muy buen fin de semana suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias! Gracias.